Esta vista impresionante que se está viendo en este momento, no sé si se me escucha por el viento pero lo que están viendo en este momento es la campiña de Moche, bueno estamos en Moche estoy en Moche y este panorama es captado desde la cima de la Huaca del Sol, hace muchísimos años que tengo subida a la Huaca del Sol, hace mucho pero mucho tiempo y lo que se puede observar es impresionante, en el fondo se puede ver la Huaca de la Luna, al fondo la Huaca de la Luna, ahí la pueden ver en realidad no sé a qué altura estaré pero estamos bastante elevados un poco más de luz hoy en el fondo estamos jugando un partidito de fútbol, estamos jugando fútbol abajo espero que esto no sea mi última filmación, dado la altura, en realidad ahorita las palabras sobran la vista desde acá es impresionante todo lo que no es mejor que esto está haciendo, entonces lo que hemos visto es que la habilidad de la Luna es el conozco en el fondo y nos vemos en el fondo, en todo el fondo nos vemos en el fondo que se ve como un poco mas a ver en el fondo, así que no importa en realidad no importa tanto mi cacharro en este momento es el paisaje que es impresionante a mis amigos ronafotienses los deje por abajo el taller de ronafoto bueno creo que nadie quiso subir y unos segundos estoy descendiendo el viento es bastante fuerte a esta altura Douglas lo que te pierdes o lo que te has perdido ahora de descender el problema es que no sé por dónde bajar